Escuchas la radio católica de Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, contentísimo de poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso, agradecidos de saber que Dios en su inmenso amor nos ha permitido conocer a su Hijo Jesucristo, que vino a decirnos la verdadera imagen de Dios. Vino a traernos la verdadera imagen de Dios. ¿Cuál es esa imagen? Un Dios castigador. Uy, no, no. Un Dios de amor, de ternura. Y que la ilustración más linda la tenemos nosotros en el Hijo Pródigo, que debería de llamarse más bien el amor del Padre. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Vamos a ver, vamos a saludar a la señora Isidra. Pase adelante, señora Isidra. ¿Cómo están queridos radios de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que hoy pueda ser ese día grande para que haya arrepentimiento en cada uno de nuestros corazones. Que nuestros corazones se vuelvan de verdad, verdad al Señor. Que haya arrepentimiento por haber ofendido a un Dios tan bueno. Ese Dios grande, amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Ese Dios que nos ama, como nos dice el Señor a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso tenemos un gran regalo cuando nosotros creemos en la persona de Jesús. Alcanzamos por creer por la fe en el Hijo de Dios. Alcanzamos la salvación y la vida eterna. Así que sean todos ustedes, queridos radio oyentes, bienvenidos a este programa. Pedimos al Señor que él se derrame en gracia, amor y bendición sobre cada uno de nuestros corazones. Aquí, buena música. Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Pensar las cosas del Señor. En Ecclesiastes 3.11 dice, Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo hermoso. Puso en la mente humana la idea de lo infinito. O sea, si aquí es bello, todo esto es bello. Ahora, cuando nos toque caminar por las calles de oro, mar de cristal, por esas calles, dice un canto, por esas calles yo voy a caminar. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso en la mente humana la idea de lo infinito. Aún cuando el hombre no alcanza a comprender. Cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. No podemos entender, no podemos comprender si estamos llenos de basura en nuestra mente. Pero si tenemos esa oportunidad de la limpieza, que es tan importante, esa limpieza, esa renovación de nuestra manera de pensar, que solo el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros una manera diferente de pensar. Cuando nosotros tenemos comunión con Jesucristo. Señor Jesucristo, te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú en mí. Imagínese si el Señor está en ti. ¿Qué respuestas dará usted a sus seres queridos, a las personas que tiene al lado, a las personas que tú diriges, a las personas que diriges, a las personas que están a su mando, Dios mío, Señor Jesús, a la familia tuya, Señor, porque somos sacerdotes en la iglesia doméstica. ¿Cuál es el sacerdocio común de los fieles? Por ese bautizo que hemos recibido nosotros tenemos esa oportunidad de vivir para la gloria de Dios. ¿Qué dices tú, Isidro, de esa experiencia que el Señor nos regala cuando nosotros tenemos una manera diferente de pensar? Claro, esa gracia nos la da siempre el Señor por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Por eso Él nos dice en la Carta a los Romanos, capítulo ocho, cambia en su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Muchas veces nosotros nos empecinamos en algo, no nos damos cuenta que la cosa no es por ahí, pero sin embargo eso nos lleva a cada uno, a cada tropezón y a sufrir cada dolor de cabeza. ¿Pero por qué? Porque no somos dóciles a la acción del Espíritu y por querer hacer las cosas a nuestra manera. No, nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios, obrar y actuar según la manera que Dios el Señor nos propone a nosotros a través de su palabra. Por eso no podemos estar lejos de la palabra de Dios, porque si queremos vivir feliz, si queremos vivir según la manera de Dios, que eso nos va a traer felicidad, paz, gozo y alegría en el Espíritu, tenemos que vivir, o sea, al tanto de lo que el Señor nos dice y nos enseña a través de su palabra. Por eso el acercarnos a la palabra de Dios nos trae una gran ventaja y una gran forma y manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y eso va a traer para nosotros paz, alegría y gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Se lo pedimos al Señor cuando oramos con la oración del Padre nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. No vivir de cualquier manera ni a la manera de que nos empecinamos nosotros por nosotros mismos. No, sino según el Señor nos muestra y nos habla a través de su palabra. Por eso la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Tenemos que oír al Señor para así vivir según la forma y la voluntad de nuestro Dios y eso va a traer a nuestro corazón la verdadera y auténtica vida. Y vamos a vivir de verdad en felicidad porque por hacer las cosas a nuestra manera, por ser desobedientes, es que llevamos cada trancazo y por eso las cosas no nos salen como deben ser. ¿Por qué? Porque vivimos a espaldas de Dios. En la Biblia griega tenemos el 84, Salmo 84, y en el hebreo es el 85. Nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir una experiencia diferente porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios. Ojalá que nosotros podamos repetir eso. Escucharé las palabras del Señor. Propongo firmemente la enmienda de mi vida de nunca más pecar. ¿Cuál es el pecado? Es un pecado gravísimo, no escuchar la palabra de Dios. Y no escucharla porque de una vez está comenzando el texto, lo estamos proclamando, y ya usted inmediatamente dice, ese lo sé yo. No, escuche a ver qué le dice, novedoso, porque siempre hay una manifestación del Espíritu Santo que quiere darnos a nosotros la oportunidad de poder tener como el salmista una experiencia fuerte. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Y también para los que se convierten de corazón, uy, para los que se convierten de corazón, imagínese esa manifestación sobrenatural cuando una persona, por muy mala que haya sido, por muy un antecedente terrible, ese antecedente queda desactivado cuando tú te vuelves a Dios. ¿Por qué? Porque resulta que tienes un abogado, y no solamente un abogado, también tiene otro abogado, el Espíritu Santo, que viene a revelarle a usted el inmenso amor de Dios cuando tú tienes esa oportunidad. Es decir, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo, y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Bendito sea Dios por Radio Natividad, que nos da la oportunidad de ir a tantas personas en el mundo, y que nos pueden ver a través del www.radionativida.tv.com. ¿Cómo? www.radionativida.tv.com. Nos están viendo y nos ven para decirles a ustedes que Dios... Y sobre todo nos escuchan, que es lo más importante, ¿no? Porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios, y aquí lo que hacemos de verdad, y ese es nuestro mayor deseo, es proclamar la palabra de Dios, porque esa sí deja en nuestro corazón lo que el Señor quiere. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso fuera del Señor nos vamos a vivir verdaderamente, auténticamente, como el Señor quiere que vivamos, sino que vivimos a nuestra manera, y por eso llevamos pues cada golpe en la cabeza, y metemos la cabeza por aquí, y nos dan un trancazo por allá, y así. Pero si vivimos como el Señor quiere, mire, es muy diferente, y sobre todo la gran paz con que nosotros podemos vivir, porque el Señor es el que guía y conduce cada uno de nuestros pasos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz, escucharé, ese es un propósito que vamos a tener, escuchar, escuchar, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo, y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará toda la tierra. ¡Aleluya! Vamos entonces a tener una pausa musical para que nosotros podamos vivir la alegría de los hijos de Dios. La Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo Escucharé, oigan esto tan bello, escucharé las palabras, ¿cómo es? ¿Cómo lo es? Escucharé la palabra del Señor, escucharé la palabra del Señor. ¿Qué necesito yo tener? Escuchar la palabra del Señor, Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo, y para los que se convierten de corazón. Vamos a escuchar nosotros a Monseñor Mario Moronta, y agradecidos por todos los que están en oración pidiendo la salud. Y bueno, bendito sea Dios, porque podemos escucharlo. Bienvenido Monseñor, bendición. Muchas veces hablamos de devoción eucarística, y hay que hacerlo, pero creo que es más completo hablar de espiritualidad eucarística, o la dimensión eucarística de nuestra espiritualidad. La espiritualidad no es otra cosa, sino el poner en práctica lo que nos enseña San Pablo, la vida según el Espíritu. Y la espiritualidad eucarística no se limita sólo a cumplir con el tercer mandamiento de ir a misa todos los domingos, sino también a hacer de nuestra vida un reflejo de lo que nosotros celebramos en la eucaristía. Y por tanto, en la vida de sociedad, en la vida de familia, en la vida de escuela, en la vida de trabajo, sencillamente mostramos que somos también constructores, mantenedores, fortalecedores de la nueva alianza, que se celebra precisamente con la eucaristía. Por eso una espiritualidad eucarística no se limita solamente a momentos del día o a momentos de la semana, que son importantes, y hay que fortalecerlos y profundizarlos, sino que debe ser la actitud propia de lo que nos enseña San Pablo, recordar que somos ofrendas vivas para el culto verdadero a Dios. Si somos ofrendas vivas, es porque nos estamos identificando con Jesucristo, muerto y resucitado, con Jesucristo en su cruz y en su resurrección, con Jesucristo eucaristía. Ánimo, adelante, que tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros, que es una vida según el Espíritu, tenga esa característica de una vida según el Espíritu, en forma eucarística. De verdad es que Monseñor nos viene animando hace varios días, ¿verdad?, en lo que la importancia y la grandeza de la Eucaristía, que va más allá de un cumplimiento, ¿verdad?, porque es cumplimiento, no, es una experiencia de vida, por eso es vida en el Espíritu, como nos está animando justamente en el tema de hoy, ¿verdad?, una espiritualidad eucarística y debemos ser reflejo de lo que recibimos, reflejo de la Eucaristía. Y no solo por momentos, sino de verdad siempre ser ese reflejo, no por momentos ni cuando nosotros tenemos que asistir o irnos, sino todo el tiempo, porque tenemos que reflejar a Jesucristo, muerto, resucitado, y vivir esa vida según el Espíritu, según el Espíritu de Dios. De verdad que es una gran alegría poder entrar en esta dimensión de la vida sacramental, de la vida espiritual, de la vida dentro de nuestra Iglesia. Y mientras más recibimos conocimiento de todo lo que el Señor nos da en nuestra Iglesia, pues más la vamos a amar y más vamos a ser realmente esos seguidores de Cristo Jesús. Y bellamente me encanta cuando el Señor nos invita a través de San Pablo en la Carta a los Romanos, ofrezcas en ustedes mismos como hostias vivas santas y agradables a Dios. Por eso, y lo hacía mención en el monseñor en el tema de hoy, por eso qué bueno que nosotros podamos ser eso, Eucaristía. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Escuchar, escuchar. Oiga, es que es tan importantísimo escuchar nosotros, estar en esa dimensión de, a ver, ¿qué me enseña hoy la palabra de Dios? Que ya se sabe el texto, ¿no? Que tiene que escuchar. Que ya sabe muchas cosas, ¿no? Sigamos escuchando. Nunca, nunca vamos a satisfacer todo lo que el Señor quiere enseñarnos y sobre todo entrar en esa dimensión de ser reverentes con esa presencia eucarística que me da a mí una manera de paz. Cuando yo logro, oiga, cuando logro controlar mis miles y millones, yo no sé cuántos pensamientos que vienen a la mente nuestra y no puedo dejar de pensar y angustiado y preocupado y con interrogantes y todo lo que tengo, me impide tener la serenidad y la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Por eso, vamos a la Eucaristía para tener la plenitud de esa presencia de nuestro Señor Jesucristo que vino. ¿A qué vino Jesucristo a esta tierra? ¿A qué vino? ¿Ah? A quitar las cosas, ¿no, Señor? Hacerlas que seamos nosotros, aprendamos a ser reverentes. Que Él, siendo de condición divina, no se quedó en esa condición, sino que se rebajó. Se rebajó para tomar la condición de esclavo. Llegó aquí a esta tierra para enseñarnos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Escuchar a Dios Padre. ¿Cómo? ¿Por qué se perdía el Señor en esos momentos de que se apartaba? Que no tuvo que decirle a los discípulos, no tuvo que decirle, mire, usted tiene que orar. No, no. No, no, no. ¿El ejemplo? Ay, sí, mira. Lo da Él directamente, ¿no? Porque siempre se apartaba para estar con el Padre. Y es que ese es el llamado. Nosotros tenemos que sabernos llamados. ¿Y llamados para qué? Para estar, o sea, un llamado de Dios, pero ¿para qué? Para estar con Él. Y Él y el Señor no les dijo, no les impuso, sino provocó. Oigan, esa palabra. Provocó. Una inspiración de los apóstoles. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta lo que el Señor hacía. El maestro de toda vida interior se llama Jesucristo, que ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido? Ellos no entendían, no comprendían la importancia de apartarse a orar. ¿Y quién provocó eso? Jesucristo. ¿Y cuál fue la súplica al Señor? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Por eso, escucharé las palabras del Señor, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia, atención, la misericordia y la verdad se encontraron. A ver, ¿qué se encontró? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. La justicia. ¿Quién te hace justo? El Padre. El que es justo. ¿A qué vino el Señor? Salvarnos, sanarnos y liberarnos. Ajá. ¿Y qué es el Señor? Es esa experiencia de la paz, de la alegría, del gozo que nos da el Señor. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia. Justicia, paz, alegría y gozo. Todo en el espíritu. Entonces, si usted llega a tener esa experiencia de vivir, de escuchar, ser reverente por eso. Por eso tiene dos oídos. ¿Y para qué? Para que nosotros hablemos más, digo, hablemos menos y escuchemos más. dos oídos. ¿Para qué? Para escuchar. ¿Y por qué? Porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a una pausa y ya regresamos. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad la voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hermoso tema el que escuchábamos, ¿verdad? Este mes ha sido de muchas ordenaciones. Este sábado hay una ordenación también, el Palmar de la Copé. Saludamos a toda esta comunidad que están con una gran alegría, al párroco, al Padre Gabriel y a todos y al nuevo sacerdote que va a ser ordenado este tema que escuchábamos que hermoso es de verdad saber que ellos se ordenan sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso el Señor nos dice ay de los que se meten con mi ungido. No, Señor, de verdad que tenemos que tener un profundo respeto y amor por nuestros sacerdotes porque a través de ellos nosotros tenemos muchos regalos, muchos regalos porque de verdad ellos nos traen la presencia del Señor a cada una de nuestras vidas. El sacerdote al celebrar la Eucaristía en ese momento en que impone las manos sobre el pan y el vino invoca al Espíritu Santo el pan y el vino dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Catecismo Universal nos dice que en ese momento la gracia y la eficacia le vienen al sacerdote de parte de Dios. Qué bueno que nosotros aquí en el Teachira tenemos que sentirnos orgullosos de saber todas las vocaciones sacerdotales que el Señor va despertando y cuando se van consagrando sus vidas al Señor así que de verdad es orgullo nuestro por eso este fin de semana tenemos esta gran ordenación donde el pueblo del Palmar de la Copés donde nosotros Fundación Ver Vividas pues hacemos vida allá también porque tenemos nuestra casa de retiro y por eso estaremos allá y acompañando este gran momento y bueno echando también de alguna manera el servicio que nos han pedido así que de verdad felicitaciones a todos los nuevos sacerdotes que se han ordenado durante este tiempo este mes de agosto ha venido un buen número de sacerdotes nuevos que han recibido su ordenación sacerdotal y aprovecho de decir este momento porque también tenemos un retiro para damas esa experiencia que el Señor regala en esa casa que es casa de oración manifestaciones sobrenaturales que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros los que estamos y creemos que ya sabemos muchas cosas no cada día aprendemos más Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza por eso necesitamos nosotros escuchar 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 escucharé las palabras del Señor escucharé las palabras del Señor palabras de paz para su pueblo santo para los que se convierten de corazón está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra que necesitamos nosotros escuchar vamos fíjate tú esta experiencia del evangelio de Mateo 19 del 23 al 30 dice yo les aseguro dice el Señor yo les aseguro que un rico es difícil difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico se lo repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces ¿quién podrá salvarse? la pregunta que le hacen al Señor entonces ¿quién podrá salvarse? pero Jesús mirándolos fijamente Jesús mirándolos fijamente les respondió para los hombres eso es imposible más para todo para Dios todo es posible mirándolos fijamente les respondió para los hombres eso es imposible más para Dios todo es posible entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que no va a tocar eso le dijo yo les aseguro que en la vida nueva cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce trones doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo aquel que por mí haya dejado casa hermanos hermanas padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Dios mío Señor cuando podamos entender que mil años para el Señor es como el día de ayer que ya pasó imagínese entrar en la dimensión de la vida eterna y mucho mucho primero serán últimos y muchos últimos primeros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sabes lo que donde piensa pasar la vida eterna donde piensa pasarla bueno como el Señor nos ha prometido si creemos en él vamos a pasar la vida eterna junto a él porque él ha ido a prepararnos un lugar así nos lo dice el Señor en el evangelio y lo que el Señor dice lo hace lo que él dice lo ejecuta así que pasaremos si tenemos del Señor mismo la gracia porque todo nos viene por gracia del Señor si creemos y nos mantenemos fieles a sus mandatos a lo que el Señor nos pide con toda seguridad vamos a vivir lo que él nos ha prometido vivir en el cielo porque esa ha sido su promesa yo voy a prepararles un lugar voy o sea el Señor ha ido y está en el cielo y ha preparado un lugar para los que creemos y esperamos y confiamos en su gran amor y su gran misericordia Abraham era un hombre muy rico muy rico dice la palabra de Dios pero también justamente creyó y esperó y se llama precisamente Abraham se llama el padre de la fe el padre de la fe ¿por qué? porque fue capaz de escuchar y de cambiar su manera de vivir y ser muy obediente eso es lo que nosotros necesitamos yo les aseguro yo les aseguro que el que deja casa como que dijo aquí y todo aquel que por mí haya dejado casa hermanos hermanas padre o madre o esposa hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por mil ¿cómo es? hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos ah yo le estaba poniendo ya más noventa y nueve justos nos vamos a una pausa sí señor no ya se nos acabó el tiempo no podemos continuar sí continuamos entonces entonces ¿qué es lo que nosotros necesitamos? primero escuchar la palabra del señor porque fíjese que dice al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron ¿quién podrá salvarse? al oír al señor pero Jesús mirándolos fijamente mira esa mirada del señor mirándolos fijamente les respondió para los hombres es imposible más para Dios todo es posible todo es posible por eso el hijo de Dios vino a hablarnos a nosotros con esa ilustración tan hermosa del hijo pródigo que dejó todo dejó a a su casa y se dio al al mundo a derrochar y a hacer bueno pues una vida de desorden y las consecuencias el que no le gusta el efecto que no produzca la causa ¿a dónde fue a parar con su desorden? ¿dónde fue a parar? a la cochinera a la cochinera no hombre a la cochinera entonces ¿qué es lo que sucede cuando una persona tiene se deja llevar por 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 lo que el mundo le ofrece porque el mundo si ofrece cosas buenas ay 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 pero ¿a dónde fue a parar? a la cochinera ¿y qué sucedió? que un buen día entró en sí entrar en sí es precisamente decir uy de lo que he perdido y Dios mío Señor Jesús saber que entrar en sí hay una manifestación sobrenatural volveré al entrar en sí de una vez porque si se entra y dejamos guiar al espíritu que habita en nosotros entonces hay una inspiración volveré uy esa palabra volveré volveré porque esa es la volveré a la casa de mi padre volveré a la casa de mi padre y le iré he pecado contra ti ya no merezco que me llames hijo trátame como el último de sus trabajadores y la sorpresa para el Señor para ese hijo pródigo es que el Señor lo está esperando y se adelanta a recibirlo corriendo que cosa tan tremenda es ese signo tan grande corriendo porque hay esa manifestación de alegría de apresurar ese abrazo y ese abrazo y besos y el discurso que tenía listo para decirle el hijo pródigo al padre ese discurso se quedó se quedó recibiendo besos abrazos y la alegría de proclamar esa fiesta porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos por eso necesitamos nosotros entender y comprender que necesitamos escuchar escuchar las palabras del Señor porque llegará el momento de usted no no ser el rico sobrao sino el hombre que es capaz de entender lo que Abraham entendió siendo rico entendió y comprendió y se dejó guiar por el Señor y fue llamado el padre de la fe usted que está esperando que está esperando para volverse el Señor entonces que haremos nosotros en este momento que el Señor vino para salvar lo que estaba perdido el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido así que reconocer que estábamos perdidos pero que el Señor ha venido a buscarnos y a salvarnos la salvación es un don dado por Dios quien se va a salvar los que creamos en el Señor Jesús cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia nos dice el Señor y su palabra así que lo más importante es que cada uno de nosotros entremos en nosotros mismos nos demos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos nos arrepintamos de nuestro pecado porque necesitamos arrepentido del Señor un corazón contricto y humillado jamás se lo desprecia y volver nuestra vida al Señor y así vamos a alcanzar lo que nos ha prometido que es la salvación y la vida eterna porque Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre y es la sangre de Jesucristo la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados hemos sido salvados por la muerte la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no por nuestros méritos sino por los méritos de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros parece una tontería la cruz pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación porque el Señor tuvo que venir a tomar la limitación tremenda el último lugar y que fue lo que hizo la humildad y en la humildad está la manifestación sobrenatural ojalá que usted y yo y todos podamos ser humildes para entender la revelación porque si no nos bajamos de ese pedestal que nos nacemos pues no vamos a entender aunque sepamos muchos textos de la palabra de Dios pero no vamos a tener lo que tenemos lo que necesitamos con la humildad la revelación por eso Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza entonces vamos nos vamos entonces así que despedimos será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidemosle al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Alí e Isidra Habrá una buena música nos vamos escuchando a Radio Natividad